Gracias. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta Cátedra Magis que será impartida por el doctor José Ramón Cosío Díaz, el derecho frente a COVID-19. Y es un honor poder presentarles al doctor José Antonio Bretón, quien es coordinador de nuestros posgrados en Ibero Puebla. Sean todos muy bienvenidos a esta Cátedra. Buenas noches, bienvenidos a este último evento de la Cátedra José Ramón Cosío Díaz en su edición Primavera 2021. Es para mí un orgullo estar acompañando al doctor José Ramón Cosío en la Cátedra Magis, que hemos denominado acá en la Universidad de Ibero. Bueno, quisiera comentar que para este evento tengo pensado dividirlo en dos partes. En primer lugar, quisiera presentar al doctor José Ramón con una lectura de la semblanza de su currículum. La realidad es que la versión actualizada reúne algo así como 239 páginas, dado la intensa actividad que se ha desarrollado tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Por tanto, solamente leeré la semblanza y de ahí podemos obtener por qué hemos denominado así a la Cátedra acá en la Universidad de Iberoamericana. La Cátedra para estudiantes, para académicos, significa un punto de unión donde se trata de entrelazar lo que está sucediendo dentro de las aulas con la realidad. Y la idea es tender puentes entre los expertos y los estudiantes interesados en la ciencia jurídica para lograr soluciones reales y concretas. La segunda parte versará de la siguiente manera. Yo iré presentando, digamos, a manera de una relatoría acerca de lo que sucedieron en estos cinco días dentro de las mesas que tuvimos con las diversas universidades que integran el sistema universitario jesuita en México. Plantearé una conclusión de cada una de ellas y a la par escucharemos al ministro sobre sus reflexiones para poder lograr una proyección acerca de lo que necesitamos dentro del derecho y sobre todo en la sociedad para superar la crisis que estamos viviendo. Quiero iniciar primero agradeciendo, de verdad, con todo mi respeto, con todo mi aprecio al doctor José Ramón Cosío Díaz por habernos permitido designar así a nuestra Cátedra en Derecho. José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1987, donde más ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones entre otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 31 libros. El más reciente lleva por título Salud y Derecho en Tiempos de COVID. Asimismo, ha coordinado 12 libros, compilado 8 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadritos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación 1998 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el campo de la historia, Ciencias Sociales y Filosofía. El Nacional de Comunicación José Pagés Diergo en 2010 y en 2017. El Nacional Malinari 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural y el Premio Nacional de Jurisprudencia 2019. Además de los doctorados honoris causa y el Premio Nacional de Jurisprudencia 2019. Además de los doctorados honoris causa otorgados por diversas universidades, el último de ellos recibido por la Universidad Veracruzana. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de Ciencias, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Consejo Consultivo del Center for U.S. and Mexican Law, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid, de Tirán de Blanc, del Consejo Constitutivo de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Instituto Mexicano de Mediación. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Actualmente, es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado del Colegio de México y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, ASEM. Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador regular de la revista Metropardo y de Aristegui Noticias. Por estos méritos, es que en la Universidad Iberoamericana se designó a esta cátedra en Derecho, la Cátedra José Ramón Cosío Díez. Vale la pena recordar que desde el 2013 hemos mantenido las ediciones de esta cátedra y como un producto fundamental para nuestra institución en la Ibero Puebla, es que podemos decir que logramos el establecimiento del doctorado en investigación jurídica, que es ahora uno de los mayores orgullos que tenemos dentro de nuestra universidad. Por tanto, para esta edición de Primavera 2021, lo que hicimos fue pensar en un problema real como ha sucedido en las diversas ediciones. Alguna vez habíamos platicado acerca del problema de la argumentación dentro de las sentencias, alguna vez hemos platicado de la abogacía mexicana, en fin, diversos problemas que en la realidad sí deberían de preocuparnos como estudiosos e interesados de la ciencia jurídica. De tal manera que el día de hoy un problema que nos aqueja y nos debe de preocupar demasiado es la pandemia provocada por COVID-19 y sus efectos dentro de la sociedad. De tal manera que el programa que se estableció para esta edición tuvo como principal objetivo abordar desde una visión regional los problemas que impactan en cada uno de los lugares en donde tenemos dentro del sistema universitario jesuita instituciones de carácter de educación superior. Con este sentido de pertenencia regional es que se instauraron todas las mesas, tuvieron lugar todas las mesas y pudimos entonces llevar a cabo las magníficas conferencias, mesas y discusiones que el día de hoy están culminando con esta cátedra mayas. En primer lugar, me voy a referir a la mesa que se desarrolló con motivo de la Universidad León, de la Ibero León, denominada Guanajuato en la intrusicada crisis de derechos humanos y desaparición de personas en época de COVID-19. En esta mesa se logró, se lograron, digamos, algunas conclusiones sobre el problema de el funcionamiento de las instituciones en este grave problema. Es decir, lo que se mostró en esa mesa fue que el tiempo de COVID provocó un índice, un aumento acerca de las personas que desaparecen en ese estado. Aún cuando el combate, aún cuando el combate al narcotráfico ha sido frontal, el número de personas desaparecidas se mantiene. Esta cruda realidad nos llevó a una gran conclusión. Esta mesa llegó a afirmar que existe la necesidad de abordar las principales preocupaciones de la sociedad desde el derecho, con una visión transversal, ya que debemos de considerar al derecho como un sistema abierto, donde los problemas sociales que aborda deben solucionarse desde la realidad. ¿Y por qué pensamos esto? Porque si nosotros observamos, el problema o el fenómeno de las personas desaparecidas es abordado desde muchos ámbitos de las áreas del conocimiento y no precisamente desde el derecho. Se involucran operadores jurídicos, pero no desarrollan estudios o análisis sobre el comportamiento social que está sucediendo. Entonces, lo que logramos establecer en León es que el derecho tiene que acercarse de una manera más metodológica, pero también muchísimo más profunda con reflexiones acerca de los fenómenos sociales, porque los operadores jurídicos recargan su quehacer en las reglas procedimentales y no en la preocupación y en un quehacer más allá de los procedimientos jurisdiccionales. Esa fue la conclusión, doctor, a la que llegamos en esta primera mesa. ¿Quisieras, Toño, que fuera comentando una por una o...? Sí, 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 para que pudiéramos darle este seguimiento. Antes de abocarme a este tema, quiero nuevamente, como lo hice lunes, agradecer muy sinceramente al Sistema de las Universidades Jesuitas de México el que hayan impulsado esta cátedra con mi nombre. Como lo decía el doctor Antonio Bretón, desde hace varios años yo vengo trabajando con la con la Universidad Iberoamericana, sede Puebla. También empezamos ahí con el posgrado, con una cátedra, en fin, una gran cantidad de actividades que hemos realizado. Primero con el rectorado del padre Fernando Fernández Fons y ahora con el doctor Mario Patrón. Pero el doctor Bretón ha sido de veras una pieza fundamental en este sentido y le quiero agradecer públicamente todo su apoyo. Segundo, he empezado también a trabajar desde este impulso de Puebla con otras centros educativos jesuitas, algo en la Ciudad de México, algo en Guadalajara, algo en León. Les quiero agradecer de veras a todos ustedes y en particular a las instituciones de la Ciudad de México, de León, de Puebla, de Tijuana, de Torreón, de la Universidad Iberoamericana y también desde luego al ITESO por haber acogido este proyecto y permitirnos tener un diálogo muy fructífero a lo largo de toda la semana, como decía el doctor Bretón sobre un problema concreto, pero que como vamos a ver ahora va a iluminar una serie muy amplia de problemas. Yo creo que lo que decía el doctor Bretón sobre las conclusiones que alcanzaron en la Mesa de León es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está mostrando el COVID. No solo los problemas generados por COVID, sino déjenme decirlo de esta forma coloquial para darme a entender. COVID ha descobijado una serie de coberturas, una serie de capas que estaban puestas sobre varias instituciones y nos ha mostrado su enorme debilidad, su enorme incapacidad para resolver problemas. Coincido completamente con la Mesa en cuanto a la incapacidad que han tenido las autoridades, no de ahora, sino desde hace ya varios años, si lo queremos medir en la métrica política nacional, varios sexenios para resolver, prevenir el problema de las desapariciones forzadas. Esto me parece que es uno de los temas más más lacerantes de nuestra sociedad actual y COVID desde luego no lo fomentó, pero COVID sí nos ha mostrado, como decía el doctor Bretón, estas incapacidades. Identificar a una persona no es posible porque no hay registros y no hay registros va a parecer una obviedad porque no se han formado los registros, porque no hay muestras de ADN, porque no hay una actividad forense adecuada para recoger los restos óseos de las personas o en algunas ocasiones, cuando esto se hace pronto y bien, tejidos que pueden permitir estas identificaciones. Entonces, creo que una de las lecciones que nos va a dejar COVID en la idea de los próximos años es qué instituciones teníamos antes de COVID, con qué instituciones precarias identificamos COVID y finalmente, creo que este es el punto central, cuáles van a ser las instituciones con las que nos vamos a encontrar una vez que COVID, con los procesos de vacunación que van a llevar tiempo, nos van a permitir. Creo que COVID, voy a adelantar un poco, nos va a dejar enormes, enormes cicatrices, enormes lastimadas, sociales, individuales, de distinta naturaleza. Y el tema de las desapariciones me parece que va a ser uno de los que desafortunadamente se van a acrecentar. Entonces, creo yo que para futuros encuentros que tengamos todos nosotros, los que estamos construyendo esta comunidad y los que se vayan a ir agregando a ella, tenemos que tener extraordinariamente claro que debemos volver a reflexionar sobre las instituciones. No basta reflexionar sobre los derechos, los derechos humanos, sino necesitamos volver a reflexionar sobre las instituciones que hacen posible los derechos humanos. Los derechos humanos, por importantes que sean, no se desarrollan solos, no se generan solos, no tienen un contexto de realización solo ni automático, sino que requieren de un sólido, fuerte, profesional, servicio civil que los posibilita. Entonces, creo que esta primera cuestión nos deja una tarea enorme para reflexionar nuevamente, nuevamente sobre nuestras instituciones como estaban antes, como están ahora, que estamos padeciendo todos COVID de distintas maneras y como las vamos a tener cuando esto concluya. Gracias, Toño. No se te escucha, Toño. Gracias, gracias, doctor. Gracias, Alejandro. En este sentido, nos pregunta Isaias Sánchez. Buenas tardes. El Estado mexicano utilizó correctamente las herramientas jurídicas previstas en las constituciones y en las leyes para actuar oportunamente contra la pandemia. Además, si a su parecer el Consejo de Salud General ha actuado, actuado activamente para tomar las medidas tendientes a abatir la pandemia, o si bien las medidas han sido adoptadas por la Secretaría de Salud. No, con toda franqueza, creo que no. Creo, yo he tratado de escribir algunos ensayos sobre esto, lo mencionaba el doctor Bretón en este libro que acaba de publicar muy generosamente la editorial Tirano Blanc. Creo que no. Creo que fue, se tardó mucho en salir el Consejo de Salubridad. Creo que salió poco. Después salió mal el secretario de Salud. Se hicieron distintas declaraciones. Se constituyeron estas declaraciones de emergencia en las cuales se decía qué actividades eran esenciales, cuáles no eran esenciales, etcétera. Y después me parece que lo más lamentable es haber construido un semáforo con muy pocos indicadores respecto a los colores, por una parte, después respecto a las actividades. Y lo más importante es haberse deshecho de la administración del famoso semáforo. Al final del día no sabemos hoy quién lo determina, con base en qué datos. Creo que ahí hay un problema central que va a generar desde luego responsabilidad. Y en el tema de la vacunación, que es la etapa en la que nos encontramos o a la que aspiramos a llegar, tampoco se ha convocado al Consejo Nacional de Vacunación. Se están tomando decisiones fuera del Consejo Nacional de Vacunación, que es la autoridad competente, de forma tal que me parece que ahí también hay errores y hay huecos o hay falta de normatividad, voy a decirlo así, para poder enfrentar el fenómeno. Y no se trata de pensar que con leyes se resuelve todo, pero me parece que sin leyes se complican más los problemas, se lastiman más a las personas, se genera mayor incertidumbre y terminamos todos más afectados de lo que ya de por sí vamos a estar con esta pandemia. Muchas gracias, doctor. Y ciertamente creo que también el derecho no hace mucho caso del análisis de instituciones. Creo que siempre lo analizamos desde la parte estructural, pero no nos ponemos a medir el rendimiento de esas instituciones. Ahí creo que los abogados sí tenemos un vacío en términos de estudios y de análisis. Gracias por sus aportaciones, doctor, y gracias a ellas por la pregunta. En relación con la mesa que desarrollamos con la Universidad de Tijuana, se abordó la afectación de los derechos de los niños, las niñas, los ídolos adolescentes en tiempos de COVID-19. En esta importante mesa existieron temas muy claros. Un primer problema que se analizó para niñas, niños y adolescentes fue el problema del acceso a la educación. No solamente respecto de la calidad, sino de los problemas que al futuro van a tener los niños y las niñas y los adolescentes por el confinamiento que estamos sufriendo hoy. Es decir, no estamos pensando en las secuelas que va a dejar en ellos, sobre todo por su edad y la etapa de desarrollo en las que están. Esta falta de espacios, de movilidad, de interacción, de convivencia, etcétera. Entonces, ahí pareciera que hay una visión a futuro que no estamos tomando en consideración. Es decir, ¿qué va a pasar y qué vamos a ver cuando los niños regresen a la escuela? Es decir, ¿cómo se va a afectar, por ejemplo, su comportamiento? No va a ser el mismo. El siguiente tema que abordaron fue la, bueno, la armonización legislativa de los derechos de los niños, perdón, de la niñez migrante. Es decir, este problema de los controles de los compromisos internacionales que tiene México para proteger a la niñez migrante, aunque ellos en Torreón nos dicen que ya existe una ley estatal que les da esta garantía de pertenencia, sobre todo para evitar el rompimiento de familias, de grupos cercanos. Bueno, se han ido tomando, se han ido tomando decisiones legislativas, pero parece ser todavía existen muchos, muchos problemas que superar. También se abordó el problema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en esta época. Es decir, sabemos que la niñez, sobre todo, bueno, yo creo que no solamente la niñez, sino también las mujeres, se incrementó muchísimo la violencia hacia el interior de la, del hogar, más bien de la casa, porque del hogar probablemente no encontraríamos este tipo de problemáticas. Y entonces, digamos, como gran conclusión de este, de este, de esta mesa, tenemos algo que usted ya mencionó. Es decir, cuáles son las cicatrices que van a dejar, no solamente a la salida de la pandemia que pueden ser en dos, tres años, sino esas personas que hoy son niños, que son adolescentes, ¿cuál es la consecuencia en su formación, en la protección que tiene el Estado de sus derechos, pero sobre todo de los ámbitos y los ambientes que están viviendo el día de hoy? ¿Y qué es la función del derecho en este, dentro de este espacio? Fíjate, qué bueno que, qué bueno que tocas este tema, Toño. Yo le digo Toño al profesor Bretón porque le tengo mucho cariño de hace muchos años. No, no lo consideren una falta de respeto, sino al contrario, es una muestra del afecto que le tengo. Yo creo que este es uno de los temas centrales en los que hemos reflexionado menos. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente no nos estamos dando cuenta que va a haber un proceso social y un proceso, como tú lo dices, de cicatrices. Yo platicaba el otro día aquí en este contexto de una conversación que tengo, tuve con también un querido amigo, con el doctor Claudio Lovnitz, él es antropólogo, y le decía, oye, ¿cómo, cómo va a ser la huella social que nos va a dejar COVID? Ya sé que va a haber huellas individuales, personas desafortunadamente sin empleo, personas lesionadas van a quedar de los pulmones, con fibrosis y algunos otros efectos. Personas que sabemos que se están lastimando los riñones, etcétera. Personas muy empobrecidas, otras personas que van a haber visto fallecer a sus familiares sin haber podido llevar a cabo los ritos que nuestras culturas mortuorias nos permiten. El entierro, el velorio, es decir, todos estos procesos de separación, todos estos procesos de despido. Pero ese conjunto de experiencias individuales, ¿cómo se van a manifestar, cómo se van a trasladar socialmente? Este me parece que es un tema central y el que tú estás tratando de los niños que no pueden ir a la escuela es importantísimo. No es solo tomar la clase en Zoom para quien lo puedan hacer, no es solo tomar la clase en televisión para quienes lo puedan hacer, sino es la pérdida de unos años muy importantes de construcción social. Yo creo que todos tenemos en el recuerdo, buenos y malos, porque debe haber habido de todo para todo, de la primaria, cómo nos llevábamos, cómo aprendimos a defendernos, cómo aprendimos a generar confianza, cómo aprendimos a generar desconfianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se está dando una privación de estos elementos que ya va para el año y es probable que todavía se extienda más en este sentido. Entonces, ¿cuáles van a ser esas pérdidas? ¿Cómo van a entenderse esas soledades, etcétera? Y después me parece que hay un fenómeno que tampoco hemos pensado, que es ¿y cómo vamos a regresar después de COVID? Vamos a regresar pensando que nos tenemos que recuperar el año y medio, los dos años. Vamos a entonces ir a una situación de, como dicen los muchachos, de reventón, de pachanga, o vamos a ir a una situación más recogida. Vamos a tratar de ser más cuidadosos con la naturaleza o no. Vamos a, aquí le vamos a imputar en estos ejercicios psicológicos colectivos que solemos hacer los seres humanos a lo largo de la historia. Aquí le vamos a imputar la responsabilidad de lo que pasó. Es la naturaleza, es el gobierno, quién es el responsable de todo esto. Me parece que estos son uno de los temas más serios que vamos a ver. Y hay otro que también comentábamos que tiene que ver con esta guerra geopolítica que se está generando en torno a las vacunas. La inglesa, la alemana, la francesa, la estadounidense, la rusa, la china, etcétera. Entonces creo que vamos a tener que hacer una experiencia de esto que está sucediendo porque no es un caso en modo alguno trivial. Y ahí el derecho sí me parece que va a tener que decir muchas cosas y vamos a tener, fíjense en esto, no sólo que reflexionar sobre lo que el derecho tiene que hacer, sino en un sentido de como de autoconciencia o si quieren ustedes simplemente de conciencia, reflexionar sobre las posibilidades del derecho para corregir esos fenómenos o si no para corregirlos, para enfrentarlos y si no para enfrentarlos, para tratar de administrar todo lo que se nos viene encima. Entonces no va a ser sólo el tema de pensar en el problema, sino pensar también en las herramientas que el derecho tiene. Hemos estado hablando en este tema concreto de los compañeros de Tijuana durante muchos años del interés superior del menor. Eso está muy bien, pero realmente el interés superior del menor se ha trasladado a una práctica cotidiana más allá de las algunas sentencias judiciales que se ha adoptado este principio. Es decir, hemos logrado una transformación social, hemos logrado una transformación cultural, hemos logrado una transformación administrativa de estos elementos o lo tenemos simple y sencillamente como algo que nos complace, con lo cual jugamos teóricamente, pero que no tiene esa transformación. Y la otra cuestión que me parece central es el tema de los migrantes. Aquí se está haciendo énfasis en Tijuana y qué bueno, porque yo creo que es la cara más triste, más lamentable de este proceso con los niños, pero yo creo que no nos estamos dando cuenta de lo que nos está significando el proceso migratorio. Yo a veces que di cuento cosas, la gente tiene en su cabeza las pateras que viajan de África hacia Europa, las personas que tristemente se ahogan allí, el tráfico de seres humanos, pero no estamos siendo capaces de darnos cuenta que nuestra propia frontera sur y en nuestra propia frontera norte estamos viendo una crisis migratoria tan violenta como la africana. Lo que pasa es que aquella la estamos viendo magnificada, la estamos viendo representada en los noticieros, etcétera. La nuestra, como está tan oculta, no la estamos pudiendo ver. Yo creo que ahí también México está fallando muy severamente en sus compromisos internacionales. Se está usando a la Guardia Nacional para hacer un frente y impedir o tratar de detener estas migraciones. Yo creo que eso también nos va a tener que llevar a una reflexión fundamental, fundamental con las categorías jurídicas. En México ya lo sabemos, firmamos todos los tratados internacionales, sabios y por haber, todos, y cumplimos muy pocos. Entonces, cómo vamos a incorporar el derecho internacional, el derecho convencional a nuestro sistema jurídico y cómo le vamos a dar una exigibilidad para cumplir razonablemente con estos compromisos que el Estado mexicano se obligó. Yo creo que ahí hay temas que nos abren una reflexión importantísima. Y otra cosa, con COVID o sin COVID había migración y con COVID o sin COVID va a seguir habiendo una enorme migración por las condiciones tan precarias que están viviéndose muchos países de nuestra región, todavía peores que las nuestras. Entonces, vienen y van a seguir viniendo estos flujos migratorios. No sé si en las escalas que tenemos o no, pero me parece que tampoco es un fenómeno que podamos ver. Y una vez más, COVID nos está mostrando que nos faltaba una institucionalidad aquí en el Instituto de Migración, en las autoridades sanitarias, que no han podido resolver humanitariamente, y hago énfasis en la palabra humanitariamente, las crisis que se nos están generando. Entonces, no es que COVID nos trajera a más personas, como el caso que comentábamos de León, que COVID desapareciera por sí mismo a más personas, aumentan los volúmenes, pero lo que estamos viendo es que no teníamos capacidades institucionales. Aquí, otra vez, se vuelve a hacer una reflexión. Tenemos las instituciones adecuadas, no las tenemos, y cómo vamos a participar en su caso, en su remedio o en su reconstrucción. Muchas gracias, doctor. Existen creo que tres preguntas que están muy relacionadas y se pueden contestar en una sola respuesta. En primer lugar, nos pregunta el maestro Sergio Revilla, que por sí es alumno de nuestra primera generación en Derecho, dice, ¿en este tema ha imperado lo político sobre la vida de las personas? ¿Cuál ha sido su trascendencia? Sí. Álvaro López, que actualmente es alumno de nuestro doctorado, nos pregunta, ¿considera usted que para fortalecer las instituciones mexicanas sea necesario un enfoque de diseño a través de políticas de Estado? Y por último, desde ITESO, digo desde ITESO porque yo estoy en Puebla y son siete horas en carretera, pero con mucho aprecio para el maestro Juan Carlos sobre eso. Sí, sí, pues, bueno, también un gran motor para que ITESO estuviera con nosotros. ¿Cuál es o cuál debería ser la función de la Corte en el contexto de COVID? ¿Ha quedado a deber? ¿Tiene instrumentos para incidir de manera más efectiva en este reto? ¿Debería atraer estos asuntos para trazar lineamientos jurisdiccionales de mayor peso? Claro. Claro, esperamos. Perfecto. Miren, yo creo que la política sí ha tomado un papel. ¿Por qué? Porque me parece que cuando se entran a procesos históricos como los que actualmente estamos viviendo, tan angustiantes, hay que decirlo, se piensa que hay soluciones mágicas. Y estas soluciones mágicas suelen ser suponer que una sola persona o un pequeño grupo de personas tienen capacidades para resolver todos los temas. Y me parece, y es humanamente muy comprensible, que se empiecen a generar ficciones o se empiecen a hacer sueños o deseos de que una acción política va a resolver los problemas. Y a lo mejor esto da una falsa seguridad, pero a mí me parece que esto es justamente una de las funciones del derecho. Llevar a cabo el conjunto de actos normados para resolver los problemas. Tenemos un Consejo de Salubridad General previsto en la fracción 16 del artículo 73, muy potente, y ha estado subutilizado. El Secretario de Salud tiene herramientas jurídicas muy potentes y están subutilizadas. El Consejo Nacional de Vacunación no ha sido convocado y así sucesivamente se van presentando problemas. ¿Por qué? Porque se trata de suponer que con reacciones rápidas, reacciones inmediatas, reacciones eficaces, acciones de fuerza se pueden resolver. Y uno se va dando cuenta que al revés, que en la medida en que se van cumpliendo normas y protocolos, si bien en el inicio no es muy agradable, si bien en el inicio no es muy representativo, con el transcurrir del tiempo esto va constituyendo una experiencia, va constituyendo una práctica, y eso me parece que lo resuelvas. Entonces sí me parece que esas son las funciones del derecho. Las personas, me da la impresión que piensan que seguir estos pasos que yo digo es simple y sencillamente un ejercicio de formalización. Y no es una formalización, es seguir protocolos y acciones para que se dé. Si tuviéramos un completísimo programa de vacunación con tiempos, edades, etcétera, pues entonces no estaríamos teniendo estos movimientos tan erráticos por poner un solo caso. Entonces creo que ahí hay un asunto central. Segundo, tiene toda la razón la persona de Puebla, nuestro compañero, que pregunta sobre esta situación de las políticas de Estado. A veces da la impresión, pero no es de ahora el fenómeno, es un fenómeno yo creo que largo y antiguo, que hay una especie de sueño de la razón, como se decía en algún momento, en el sentido de que se piensa que con la mera creación de una ley, con la mera creación de una oficina, un organismo, se va a resolver el problema con un pensamiento mágico. Y a mí me parece que si lo que se quieren resolver son problemas, y no simple y sencillamente generar normas, las normas son simple y sencillamente el primer paso. Después de esas normas tiene que haber un órgano competente. Después de ese órgano competente tiene que haber personas con capacidades individuales por vía del entrenamiento para poder hacer aquellas funciones que se quieren. y tiene que tener un presupuesto, tiene que tener una trascendencia, tiene que tener los manuales, tiene que tener un control, etcétera, etcétera. Entonces cuando se diseñan estas ideas, se dice, por ejemplo, regreso al caso anterior. Pues muy bien, y después, ¿quién acompaña ese proceso? Hace poco se estableció en el apartado C de la Constitución un reconocimiento a los afromexicanos, a sus descendientes, etcétera. Muy bien, ¿qué órgano está acompañando esa acción? ¿Quién los está identificando? ¿Cómo estamos? Nada, que van a quedar subsumidos los afrodescendientes, los afromexicanos, en la categoría general de pueblos y comunidades indígenas, que no son lo mismo, ya lo van a ver ustedes en el futuro. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión cabal de lo que se quiere. Pero suena bien poner a los afromexicanos en la cuestión, cosa con la que yo desde luego estoy de acuerdo, porque tienen sus propias orígenes, tienen sus propias raíces. Pero no hay un acompañamiento institucional, porque no hay la previsión en este sentido. Y en tercer lugar, la pregunta de nuestro querido amigo Juan Carlos Rezo, que le mando desde aquí un saludo muy afectuoso, es amigo de muchos de nosotros. Y yo creo que sí, yo creo que en estos procesos de crisis, la Suprema Corte en particular y los tribunales en general, tienen que abrir sus puertas para que un mayor número de asuntos fluyan hacia ellos y sean un factor de resolución de conflictos y por eso un factor de construcción de paz social. Yo sé que es tan difícil en las cosas, pero si los tribunales abren más, permiten más, generan más medios de resolución alternativa y no están pensando en una sensación de una función monopólica por la imparición de justicia, me parece que podrían coadyuvar muchísimo más a estos efectos. Se habla mucho de la justicia electrónica, no hay posibilidades reales, amplias, abiertas, importantes, de esta sustitución. Tampoco se estaba preparado para ello, no es culpa de las instituciones, pero sí es su responsabilidad no haber sido más abiertas en este mismo sentido. Otra cosa que también me preocupa muchísimo es la incapacidad que están teniendo los órganos de imparición de justicia para lograr la ejecución de sus mandatos. Sabemos de muchísimos asuntos en los que se han logrado suspensiones, por ejemplo, en temas específicos de COVID, la entrega de insumos, medicinas, etcétera, 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 todas las cosas que están pasando y están muy bien otorgadas la suspensión, pero no son ejecutables. La responsabilidad final de la ejecución de la sentencia de Zamparo está prevista en la Constitución para la Suprema Corte de Justicia. Creo que ahí debía haber un programa emergente de presión para lograr que en estos tiempos de emergencia se logren muchos mayores cumplimientos, insisto, de estas resoluciones y no simple y sencillamente suponer que cuando termine la pandemia se van a lograr las ejecuciones. Cuando termine la pandemia las personas que estaban solicitando la suspensión ya no la van a necesitar. O ya enfermaron, o ya murieron, o ya encontraron un medio diferenciado de satisfacer aquello que aparentemente les reconocía el derecho. Entonces sí creo que los tribunales tendrían que estar haciendo un ejercicio de conciencia, de autoconciencia, de autorreflexión, por decirlo de esta manera tan clara y tan enfática, que hace que la autoconciencia sea reflexionar sobre sí mismo y decir ¿qué hacemos? Pero sí me parece que muchos de los tribunales del país, muchos de los tribunales, están en una condición inercial como si lo único que fuera es cerrar las puertas, abrir algunos mecanismos electrónicos, pero no hacerse cargo de la enorme crisis. Y creo que la crisis la vamos a ver cuando termine COVID. ¿Por qué? Porque va a haber una gran cantidad de asuntos acumulados, esto va a generar un rezago, no va a haber recursos presupuestales para salir a rescatar a los tribunales y ojo, esto me interesa mucho señalarlo, va a haber también una cantidad enorme de nuevos litigios, de nuevos litigios que se están generando por COVID. Muchos de ellos van a tener que ver con responsabilidades y eso sí me parece que va a ser una carga enorme para la justicia, que si no se administra bien, creo que la legitimidad que se había ido consiguiendo durante años, poco a poco, en muchos órganos de imparación de justicia, se puede ver muy severamente lastimada. Piensen también que estamos migrando en materia laboral hacia un nuevo modelo. Piensen ustedes que las leyes de resolución alternativa de disputas o conflictos no se ha emitido. Piensen ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no se ha terminado, no se ha expedido. Es decir, ¿puede esto magnificar una situación, una crisis en este sentido? De forma tal que pensar en estos temas institucionales otra vez me parece de la mayor importancia. Sí, doctor. Muchas gracias. Pues sí, muy importante poder pensar que también las instituciones pueden quedar con huellas, ¿verdad? Con cicatrices. Exactamente. Sí, las instituciones también. Bueno, para la jornada que tuvimos el miércoles 24 de febrero tuvimos la excelente mesa organizada por Ibero Torreón y ellos abordaron un tema muy específico y quiero decirlo así, estuvieron acompañados de una persona que ha dedicado muchos años a la búsqueda de personas desaparecidas. Todo empezó por la desaparición de su hija. Muy doloroso, muy doloroso, pero más doloroso escuchar cómo ella sin encontrarla se sigue sumando a su búsqueda y ayudando a otros padres de familia en la búsqueda de sus hijos. El tema que nos reunió ese miércoles fue la contingencia sanitaria en México derivada de la existencia y propagación del coronavirus que hizo impacto en la aplicación de protocolos de búsqueda y rastreos de personas desaparecidas. Ahí durante la charla con Silvia, que es esta madre que se ha dedicado a buscar a su hija desaparecida, nos decía que ha hablado con autoridades federales, nos habló del Senado, nos habló de la Cámara de Diputados Federal, nos habló del Congreso de su Estado, autoridades de Procuración de Justicia, de Administración de Justicia y ella ya dice no entiendo, no entiendo por qué no pueden arreglar las leyes. Ella siente que lo que ha impedido una verdadera búsqueda de las personas desaparecidas está dentro del marco estructural. La profesora que es coordinadora de los posgrados de Derecho allá en Torreón, la profesora Miki García, pues asentaba que existía una falta de sensibilización por parte de las autoridades de todos los tipos para poderse acercar a mejorar estos protocolos. Y Salvador Castillo, quien es profesor de allá mismo de Torreón, nos decía que probablemente un tema que no hemos querido entender como sociedad, seamos autoridades o estemos en los ciudadanos, es a cuidarnos a nosotros mismos entre todos. Siente esta parte del individualismo, donde cuidarse, bueno, pues depende de cada quien, las autoridades que atiendan lo que le corresponde, y todo es articulado. Así que acordamos en esa mesa y ahí vamos a tomar asuntos y yo le iré informando de los avances, porque Silvia nos propone la difusión de unas 17 medidas de autocuidado para evitar la desaparición. Qué lamentable que se tenga que hacer un catálogo de estas cosas, pero pues también creo que si tenemos tanta experiencia, porque ya nos habla de más de 12 años en esta labor, pues tenemos que asumirla y me parece que como parte de la Universidad Iberoamericana y en el ámbito de la cátedra COSIO donde se dio esta propuesta, pues lo mínimo que podemos hacer es difundirlas, ¿verdad? Es difundirlas. Entonces, digamos, acá la gran conclusión es al revés, ¿verdad? Es una parte estructural la que impide que se logre la debida aplicación de los protocolos en materia de búsqueda y sobre todo acrecentado por la pandemia. Y nos hablaba también de las políticas, por ejemplo, de desaparecer estos fondos que apoyaban a las madres de desaparecidos. Ella nos dice que ella no lo usaba porque existe un prejuicio de parte de todas ellas de pensar que el Estado pueda sentir que está resarciendo el daño a partir de estar reponiendo el gasto que tiene una madre cuando está buscando sus hijos a través de comprobarlos, se le devuelve el dinero y dicen ellas es que yo no quiero que el Estado piense que con eso están pagando la desaparición de mi ser querido. Entonces, hasta en eso ellos ven un tema estructural como problema. Fíjate, fíjate en este tema, Toño, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos colectivos en Veracruz, en Chihuahua, en Torreón mismo, en fin, con algunos colectivos respecto a estos temas y sí de verdad es muy doloroso ver que son los particulares, los familiares de las víctimas quienes están sustituyendo en mucho el trabajo del Estado. En alguna entidad federativa, no diré el nombre, tuve esta experiencia, los familiares, sobre todo las madres, las hermanas, las esposas, las hijas, ahí hay una parte también muy interesante de cómo estos trabajos lo están realizando principalmente mujeres, esto también es, yo creo que esto va a ser un componente muy interesante muy doloroso pero muy interesante en el futuro y la conformación de muchos temas de nuestra vida, de nuestra vida nacional. Ellas salían a buscar fosas y las encontraban, iban con la autoridad y decían en tal o cual lugar, en tal o cual municipio, etcétera, encontramos esta fosa y la respuesta de la autoridad y además la propia autoridad me participó de la reunión y lo aceptó, fue decir no las abran porque los restos se preservan mejor debajo de la tierra porque no tenemos la capacidad forense de recibir los restos que se encuentren allí, clasificarlos, ordenarlos, etcétera, etcétera, todo el trabajo forense que se tiene que hacer. Entonces pensé nada más un momento en lo que implica esto que comentaba esta señora, insisto, una conversión abierta con la autoridad y la autoridad aceptó el hecho, no es que estuvieran estas personas inventándose. Entonces imagínense salir, buscar, encontrar y después esperar hasta que se generen las capacidades forense. Yo creo que uno de los temas más delicados que estamos viviendo, insisto, en esto ya lo había dicho, es el tema de las desapariciones, de las desapariciones forzadas. Y si es cierto lo que dice la maestra, no, ella tiene mucho más experiencia que yo en esta materia, no podría en modo alguno decirlo, pero coincido con ella. Creo que el marco de las relaciones federales, locales, en materia de desaparición es un muy mal marco jurídico desde el punto de vista coccional. Luego, el diseño, me parece que es un diseño que no alcanza a lograr toda su potencia. Por ejemplo, la declaración especial de ausencia, toda la legislación que tiene que ver con ello, yo alguna vez la analicé para un artículo, es una legislación muy mal hecha, no tiene consistencia jurídica. Y claro, cuando se quiere ejercer, por ejemplo, en materia laboral, o cuando se quiere ejercer en materia de seguridad social, etcétera, va a ser muy difícil que con eso se puedan resolver problemas. Entonces, lo que debiera ser una solución va a ser un nuevo problema porque va a generar altas expectativas y esas altas expectativas no se van a poder satisfacer, así de sí. Tercero, lo dices tú muy bien, está todo el tema de los protocolos homologados, está también todo el tema de la falta de los recursos. Yo alguna vez voy a contar una historia personal, tuve que ir a hacer una reposición de una tarjeta de crédito cuando llegué yo a la sucursal bancaria, yo todavía estaba en la corte, fui a una sucursal ahí en el centro, caminando, etcétera. Me identifiqué con la persona muy atenta, por cierto, que me iba a dar mi tarjeta, etcétera. Y cuando le dije yo soy fulano, a mi hijo voy a ver si es cierto que usted es fulano y tal, me pidió que pudiera, pusiera mi huella, mi dedo en un aparatito y me dijo a los 30 segundos si es usted quien dice que es. Y le dije ¿cómo lo sabe? Me dijo ah, porque tenemos un convenio con el INE y acabo de mandar la señal y mire, me volteó la pantalla y está mi credencial de lector puesta en la pantalla. Yo me pregunto ¿de veras no tenemos las capacidades institucionales en este país o la imaginación para poder establecer convenios y lograr así sea por vía de la huella digital la identificación a través de los mecanismos del INE decirle a una persona que ahí está desafortunadamente el cuerpo de su hijo y permitirle el inicio de todo este proceso de sanación que insisto en todas las sociedades a lo largo de toda la historia humana tiene todos sus ritos de despedida, todos sus ritos de participación en esta forma. De veras no se nos puede ocurrir que se pueda hacer ese caso a mí eso me dejó muy impresionado. Entonces ¿cómo construimos todos estos elementos? Pues sí, tienen razón están siendo construidos por la sociedad ¿por qué? Porque no hay recursos la comisión que preside la maestra Carla Quintana está haciendo un trabajo importante porque tiene 43 personas imagínese usted la dimensión de búsqueda que pueden hacer 43 personas qué van a hacer ellos las búsquedas los registros etcétera etcétera es decir pensemos la magnitud de la tarea que se está dando y entonces sí creo que es una situación muy grave y aquí vuelvo a conectar porque los problemas tienen relación me parece que desafortunadamente los fenómenos migratorios tan mal atendidos en nuestro país y por nuestro país van a generar la desaparición de un mayor número de personas ¿por qué? porque estas personas son víctimas de la delincuencia organizada por distintos motivos y distintas causas entonces me parece que lejos de encontrar estas soluciones en materia de desapariciones se puede como pasó ya con en San Fernando o en patrocinio se pueden empezar a pegar distintas causas y empezar a generar una dinámica propia en este sentido pero otra vez si no reflexionamos sobre las instituciones como primer paso sobre la relación federación-estad sobre la forma de construir las normas jurídicas en relación a las preguntas que hacían hace un momento los compañeros de Puebla y Juan Carlos en Guadalajara si no logramos entender a cabalidad estos elementos entonces seguiremos por un lado pensando en migrantes por otro lado pensando en niños por otro lado vamos a seguir pensando en desaparecidos y por el lado de los desaparecidos pensando que lo que debemos hacer es apoyar más a las madres a las esposas a las hermanas etcétera pero no darles las herramientas institucionales para que estas personas puedan hacer cosas y vayan resolviendo vayan tratando de resolver problemas por su dolor ante la incapacidad de las autoridades ahí me parece que hay un problema también muy muy importante sí 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 la verdad es que el reto se ve mayúsculo cuando pensamos que es el estado quien debería de estar más preocupado si vemos tantas ONGs y tantas personas en una actividad que de verdad es dolorosa pero que sin embargo no cuentan ni con el marco legal ni con los instrumentos para poderlo hacer y dedican su vida su vida la dedican a la búsqueda exactamente con lo cual fíjate con lo cual generan y no es una crítica es una situación humana muy comprensible generan el descuido de sus familiares o generan un dolor tan grande que no lo pueden socializar al interior de la familia y estas mismas personas contaban que eso a su vez produce otro tipo de daños colaterales al interior de la propia familia porque se está tomando una decisión por parte de la madre o del esposo insisto porque suelen ser mujeres mayoritariamente las que salen a la búsqueda entonces eso a su vez genera otro efecto sobre la familia y ese efecto sobre la familia puede estar generando otro efecto sobre los miembros es decir empieza a ser esto de una mucho mayor complejidad en el país entonces si son efectos colaterales que todavía no los tenemos completamente medidos pero que si sin duda van a tener impactos laterales en la organización social que razonablemente suponemos que debía existir bueno acá para el 25 de febrero el jueves 25 de febrero tuvimos la mesa organizada por el ITESO ahí se abordó el tema del derecho a la educación y sus retos en tiempos de pandemia contamos con con la con la honrosa participación del rector del propio rector del ITESO el doctor padre Luis Arriaga Valenzuela la maestra Alejandra Nuño Ruiz Velasco y el doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez y estuvieron moderados por la doctora Ana María Vázquez Rodríguez ahí se habló digamos del tema de la interdependencia de los derechos humanos es decir la educación no puede verse aislado del derecho a la vida ni del derecho a la salud como presupuestos para su desarrollo pero tampoco podríamos entender el derecho a la vida si no tiene un objetivo que esté trazado en términos de una educación de una formación que le permita a las personas desarrollarse ampliamente también se hablaron de los criterios y de las resoluciones internacionales que han como usted bien menciona han sido motivo de compromiso internacional por México pero que no se han logrado armonizar dentro del ámbito constitucional mexicano y ahí es donde el doctor Marcos del Rosario a quien también le agradecemos la vinculación con el ITESO aparte de Juan Carlos por eso quien hablaba digamos de esta de este desfase o de esta omisión por parte de las autoridades de cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales si nosotros veíamos entonces a manera de conclusión pareciera que el derecho a la educación es un derecho que no está siendo atendido en este momento que se está dejando de lado pensando que el confinamiento es la única respuesta y regresamos a la problemática anterior de los niños y todo esto que tiene que ver con las cicatrices que va a tener en un futuro esa sociedad porque ellos van a ser la sociedad en poco tiempo al ser jóvenes van a empezar a tener repercusión y de la urgente necesidad de tenerlo que atender como un derecho humano prioritario para toda la sociedad mira yo he pensado alguna vez escribía sobre esto hace algunos años que lo que las constituciones generan a ver si les parece es una peculiar antropología es decir las constituciones generan un modelo del ser humano que le gustaría a que aspiracionalmente le gustaría tener los hombres las mujeres los niños los viejos todos así entonces si uno revisa la constitución mexicana bajo la luz de esta perspectiva que pongo uno se da cuenta que si es un ser humano muy completo muy complejo el que la constitución pensaría formar es un ser humano que debe tener todos los derechos de fuente cocional y convencional es un ser humano al cual se le debía dar una interpretación pro persona es un ser humano que si es indígena se le debe dar estoy yendo en orden de los artículos es un ser humano que debe tener una educación universal fundada en el libre criterio etcétera y así me voy siguiendo entonces al final de cuentas la imagen que uno le quedaría es supongamos supongamos que efectivamente se lograra que se satisfacieran todos los derechos de esa persona de esos seres humanos que están sometidos a ese orden jurídico bueno pues serían unos sujetos fantásticos tendrían empleo tendrían salud tendrían educación tendrían agua tendrían vivienda entonces creo que verlo así es importante porque por vía de contraste se da uno cuenta que no hay nada o que hay muy poco y que hay unas diferencias que también es un tema central que se van que se van que se van a hablar ahora déjenme regresar a la parte institucional creo que desde hace varios años hemos caído muchos muchos yo me incluyo en esa en esa posición en una en una falsa solución y estamos pensando que a través de los litigios estratégicos que los litigios ordinarios nos van a resolver estos temas y la verdad es que no va a ser así lo que vamos a tener con las sentencias cuando la cuando se den cuando sean sean capaces de darlas los tribunales son reconocimientos a ciertos grupos que pueden abrir ciertas posibilidades interpretativas respecto a los propios derechos pensemos en un derecho así la salud si yo voy a un hospital y no me dan un tratamiento etcétera pues a lo mejor yo sí puedo promover un amparo y a lo mejor obtengo una suspensión y a lo mejor obtengo una perfecta oiga pero es que en el seguro social dicen las gentes que conocen que al día se dan un millón de servicios de toda naturaleza de todo realmente creemos que a través de las sentencias vamos a poder resolver el tema del millón de servicios o por el contrario necesitamos hacer una acción política una acción jurídica una acción de conciencia respecto de la administración otra vez y regresamos al doloroso tema de los desaparecidos o de las personas desaparecidas para decirlo mejor que vamos a tratar de verdad que a través de sentencias de amparo logremos esta solución o por el contrario necesitamos exigir como una ciudadanía empoderada la posibilidad de que existan estos mecanismos y si esto es así entonces si me parece que tiene razón el padre Luis Arriaga Alejandra que también invito a la gente para no dejar nadie afuera que participó en la mesa en el sentido de ver la integralidad de los derechos humanos porque de otra forma pues los que están a favor y que bueno que lo están de los niños con cierta enfermedad o los que están a favor de los adultos con cierta enfermedad me parece que pueden entrar en una condición muy compleja que es dada la condición de recursos escasos empezar a competir ferozmente por los recursos escasos para tratar de resolver los problemas de quienes quieren o de quienes están cerca por los males que los aquejan pero en esa disputa me parece que podríamos empezar a encontrar una fragmentación del sistema educativo o una fragmentación del sistema de salud en función de las distintas demandas déjenme ponerlo así de los distintos competidores ese también me parece que es un tema central 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 hace muchos años leí un artículo bien interesante de por qué las personas que tenían VIH SIDA tenían más recursos que las otras personas que tenían otras enfermedades en su momento mucho más extendidas y afectando a más personas y desde luego produciendo más muertes porque el lobby de VIH SIDA era más importante que el del otro entonces si no entendemos la idea de la integralidad lo que podemos tener son lobbies fragmentados cada uno insisto buscando la realización de su derecho con lo cual entonces pues se vuelven clientelas políticas son presas de los políticos en el sentido de ofertas campañas todo este sistema que se va constituyendo por clientelas que es muy peligroso porque insisto rompe las posibilidades de un entendimiento global del sistema yo creo que ahí hay otro tema central de reflexión más allá de COVID pero que sí me parece que tiene que hacerse esta potenciación desde el orden jurídico para lograr doctor bueno y llegamos a este día al 26 de febrero este día tuvimos dos dos mesas la primera pues organizada orgullosamente por Puebla con mucho orgullo y sobre todo porque tuvimos la asistencia de tres ponentes de altísima calidad el doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una persona que ha sido profesor de nosotros acá en la Ibero Puebla desde hace cerca de 20 años y lo reitero porque así lo dije en la mañana una persona que orientó para poder lograr la cátedra José Ramón José Díaz yo recuerdo ese café que siempre platico con él donde me dio las características y después el nombre de usted como digamos titular de esta cátedra también la maestra Claudia de Buen Orgullosamente el primer evento académico en el que existe la primera presidenta de la barra mexicana y eso claro que tiene que ver con la ruptura de barreras que tenemos todavía en nuestra cultura en contra de la disminución de la participación de la mujer y por último al maestro Simón Hernández León quien es experto en materia de derechos humanos y ellos abordaron los derechos sociales y el acceso a la justicia en tiempos de COVID-19 y ahí se abordaron por supuesto tres visiones muy diferentes la del doctor Juan Luis Alcántara nos dio una aproximación acerca de la problemática que se desarrolla en el ámbito del derecho de la familia y esta cercanía que tiene con el derecho constitucional donde él menciona todavía no se ha terminado de incrustar debidamente que entiendo que existe una separación entre derecho público y privado pero pareciera que esa separación teórica pues está haciendo daño y nos hablaba acerca de algo que usted mencionaba que de la convencionalidad que sigue siendo insuficiente cuando se trata de la realidad y aunque existen resoluciones por parte de la de la Suprema Corte de la Nación hay cosas que no se pueden todavía prever y existen criterios digamos entre abogados muy formalistas y abogados que son más garantistas y eso provoca pues que no no se pueda garantizar al menos en esa disciplina un acceso a la justicia amplio por otra parte la maestra de Buen nos mencionó las limitaciones funcionales del acceso a la justicia usted ya lo mencionaba el buzón electrónico o los juzgos electrónicos en línea la cerrazón y nos puso un caso muy dramático donde nos señalaba que por ausencia digamos de apertura de los tribunales no se puede recertificar o certificar nuevamente a los mediadores y eso provoca que un 80 o 90% de asuntos que se puedan resolver a través de la mediación al momento en que se puedan abrir los tribunales van a tenerse que ir necesariamente al litigio ¿por qué? pues porque no va a haber quien esté certificado para desarrollar la mediación y por otra parte el maestro Simón Hernández nos hablaba acerca de los asuntos o de los temas específicamente que se han tratado como temas de carácter social desde el ámbito de las resoluciones como es la educación como es la salud y nos mencionaba el problema migratorio entonces cuando nosotros pensamos en el acceso a la justicia no es simplemente que abran las puertas a los tribunales sino la parte funcional pero también la parte de las resoluciones y los derechos que se están protegiendo en términos de la progresividad que estamos logrando de esta manera digamos la conclusión a la que llegamos en esta mesa fue que debemos de visibilizar todos o de entender los fenómenos jurídicos desde muchas perspectivas hacerlo de una nos va a crear muchos problemas y no vamos a resolver nada si mira Toño primero agradecerles a ustedes en Puebla y desde luego el ministro Juan Luis González Alcántara fue mi profesor hace muchos años muy buen profesor la verdad es que disfrutaba yo mucho sus clases porque nos permitía ser polémicos le tengo un gran gran afecto y gratitud lo considero mi maestro de Claudia pues también que bueno ayer tomó posesión de la presidencia la barra mexicana y esto también creo que es central como lo decías tú para la profesión para la apertura para toda la generación de y el empoderamiento de las mujeres que tanta falta nos hace y con Simón lo conocí como un aguerrido litigante cuando estaba yo en la Suprema Corte y después tuve el enorme gusto porque hice una tesis espléndida sobre un análisis de un caso y la verdad que también le tengo muchísimo afecto es una persona de primerísima entonces esto me parece muy bueno y fíjese que viendo lo que ellos tres plantearon creo que hay otro tema para no repetir lo que dijeron que es el siguiente cuando hablamos de acceso a la justicia solemos entender ya desde hace mucho tiempo desde el libro aquel tan famoso de Capelletti que luego también lo explicó aquí en México nuestro querido maestro el doctor Fix Amudio la gente piensa que el problema del acceso se limita a que yo como particular no tenga los medios económicos o que los tribunales estén muy lejos o que los tribunales estén cerrados o que los abogados sean muy caros alrededor de eso es a lo que se puede estar pensando pero yo de hace tiempo he pensado y escribí un pequeño librito sobre eso que hay un problema previo y el problema previo es el siguiente de verdad todos los conflictos humanos pueden ser resueltos por el derecho o pueden ser resueltos por la justicia o dicho de otra manera puede ser que yo tenga un conflicto y que ese conflicto no tenga la posibilidad de ser presentado ante los tribunales y entonces me voy a quedar con mi conflicto ¿por qué? porque no lo puedo presentar a los tribunales no me puedo hacer justicia por mi propia mano afortunadamente dice el artículo 7 no lo puedo llevar a los tribunales por si lo llevo a los tribunales me dirán oiga señor lo que usted está planteando es una cosa muy extraña y siguiente problema suponte que sí lo puedo llevar que brinco las barreras del acceso que lo puedo convertir en un litigio lo que he pensado es que el conflicto lo tienes que deformar tanto para poderlo hacer litigio que de repente la solución que se te da por vía de una sentencia no resuelve el conflicto resuelve el litigio pero no resuelve el conflicto humano entonces creo que si tenemos también en esto que ha dicho mi maestro Juan Luis Claudia muy querida y también el querido Simón tenemos que tomar un pasito un poco atrás y decir el derecho está teniendo hoy la capacidad de recibir voy a usar la expresión el anglicismo para ser muy claro de cachar todos los problemas y después de procesarlos bien y resolver o no porque ojo si no estamos pudiendo llevar a los tribunales los problemas de nuestro tiempo los conflictos de nuestro tiempo en forma de litigio que estamos haciendo con los problemas los estamos dejando ahí guardados esto puede tener consecuencias muy grandes entonces creo que lo que hoy estaba planteando y que se hizo en la mesa de Puebla es importantísimo y es otro proyecto que deberíamos retomar todos nosotros en el futuro en esta comunidad que estamos formando la pregunta es entonces ¿qué conflictos humanos no están podiendo ser atendidos por los tribunales? ¿por qué no están pudiendo? no por las incapacidades mías no por el abogado sino el conflicto no los medios materiales para hacerlo cuando el doctor Fix Amudio me dio hace muchos años una clase de poder judicial me contaba estas diferencias entre common law y equity que se dio en el derecho inglés ¿qué es lo que sucedió en ese momento el derecho inglés? el common law se rigidizó tanto que muchos conflictos no podían ya ser resueltos y esos conflictos empezaron a ser llevados con el confesor del rey y el rey empezó a generar perdón el confesor empezó a generar una condición de equity todavía si ustedes leen la constitución de los Estados Unidos todavía se menciona equity como una forma distinta como una fuente del derecho distinto y es lo que ¿qué es lo que hacía equity? rompía las modalidades rompía las rigideces de las acciones de common law creo que nos tenemos que sentar a pensar comunitariamente en este proyecto que estamos entre todos tratando de construir si la jurisdicción es lo suficientemente permeable como para recibir conflictos o si los está no los está recibiendo porque no los tiene identificados no los tiene modelados y luego si los tiene modelados están razonablemente bien modelados y estás otorgando soluciones creo que este es un paso previo lo digo porque si me parece que esta mesa está girando alrededor de eso dice el maestro González Alcántara muy bien y el derecho de familia pues si hay muchos conflictos de derecho de familia que no se están pudiendo resolver porque no caben en las soluciones entonces eso me parece que es otra discusión bien interesante para tenerla como proyecto hacia el futuro en esto que estamos construyendo entre todos gracias doctor bueno hay algunas preguntas que creo que ya se contestaron la tenía reservada este estimado maestro Eras por cierto también alumno de nuestro doctorado es que él preguntó señor ministro buenas tardes cuál es su opinión en relación a la amplísima afectación de COVID-19 que ha generado en la administración de justicia meses de juzgado cerrados personas privadas de su libertad sin que se pueda avanzar procesalmente en sus casos mira nada más déjame retomar una idea esto es muy importante yo cuando estaba en la corte cuando uno llega a una institución yo me supongo que todos tienen la experiencia igual uno llega pues lo hay que decirlo yo llegué a los 42 años a la corte llegué bastante asustadillo no me quiero poner ahí de entonces llegué asustado y claro los primeros meses o años primer año uno pues está muy impresionado con los asuntos las discusiones es decir con las cosas del día a día pero pasando unos años teniendo una ponencia es decir un conjunto de gente que trabajábamos juntos como equipo conmigo eran tan buenos que entonces uno podía tener larguísimas discusiones y esto y entonces lo que uno se da dando cuenta es que la jurisdicción tiene ciclos naturales hay momentos que se presentan más o menos una constante de asuntos familiares es una constante de asuntos penales claro si viene una miscelánea fiscal pues hay un pico pero ese pico después ya va remite el pico y se vuelve una planicia en fin todas estas cosas entonces baseado en esa experiencia yo lo que estoy observando es lo siguiente COVID antes de imaginemos que no hay COVID hay un número más o menos constante de asuntos que se van presentando en los tribunales más o menos constante hay picos insisto por razones pero hay un constante entonces esos asuntos se van a seguir presentando durante COVID un número de divorcios un número de homicidios un número de lesiones más o menos entonces a ese número que es constante pero COVID mi impresión es no lo he modelado no lo he analizado hacia profundidad pero mi intuición y eso también me parece que puede ser un trabajo interesante COVID nos va a generar sus propios conflictos un montón de gente despedida un montón de asuntos que tienen que ver con seguros y fianzas un montón de asuntos que tienen que ver con lesiones responsabilidades médicas entonces al ciclo que le llamo natural si es que es así va a tener otro ciclo que va a ser el ciclo COVID y esto me parece que va a producir una enorme cantidad de asuntos litigios si los tribunales no tienen la capacidad de abrirse de tomar medidas de emergencia para ser muy generosos en la admisión muy generosos en el otorgamiento me parece me parece que podemos encontrar una situación donde la justicia se paralice y no seamos capaces de resolver los conflictos y ahí tienen una cosa importante que decía la maestra Claudia de Bueno que es muy seria la justicia no está viendo que los mediadores tienen un auxiliar y entonces lo está dejando de certificar al dejarlo de certificar está generando casos que le van a llegar a ella misma va a atascar ella misma en lugar de estar abriendo válvulas déjenme ponerlo así de escape para que no en los tribunales pero si mediante mecanismos alternativos o medios alternativos se resuelvan se resuelvan se resuelvan los conflictos lo mejor que se puede creo que esto si es una cosa muy delicada que se puede estar presentando la jurisdicción está cayendo en su propia trampa al no ser ella un ente certificador desde luego de personas competentes tampoco se estaba diciendo que a cualquiera se le dé un certificado pero a personas competentes para que ayuden auxilien y resuelvan 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 este si me parece que es un error muy serio que en los años por venir lo veremos por la acumulación de casos o por la acumulación de conflictos no resueltos jurisdiccionalmente que tendrán mayor afectación a la paz social ya de por sí muy precaria en el país muchas gracias doctor bueno hay una pregunta que tiene que ver con esto último dice usted considera que los medios alternos de solución de conflictos deben de ser utilizados más de lo que son actualmente si yo creo que si por una razón porque por lo que decía porque la jurisdicción tiene sus propias pesos históricos tiene su propia gravedad histórica y en muchas ocasiones la jurisdicción no tiene la capacidad de comprender todos los elementos particulares de los conflictos eso me parece por un lado dos porque también me parece que este sistema ya que lo tenemos completamente primera instancia segunda instancia paro directo paro directo en revisión en los casos que proceda también me parece que consume una enorme cantidad de tiempo una enorme cantidad de recursos y no termina por generar una pacificación si pudiéramos encontrar formas en las cuales las personas con mayor rapidez pudieran encontrar soluciones a sus conflictos me parece que sería extraordinario y lo que suele suceder cuando no existen los medios alternativos es que se hace una transferencia de recursos a las personas que más tienen respecto a las que menos tienen mi ejemplo histórico es el siguiente imagínense una persona a finales de los años sesentas que compraba un refrigerador en cualquier tiempo llegaba el refrigerador lo conectaba y a los pocos días el refrigerador se descomponía cuál era el juicio mediante el cual le podía reclamar al vendedor o a la empresa el refrigerador era un juicio civil ordinario entonces el juicio civil ordinario es el más largo y es el más completo complejo de todos los juicios qué pasaba entonces que la persona que tenía que demandar a una empresa cualquiera que sea el nombre da igual en este momento decía no entre llevar ese juicio pagar el abogado no mejor no lo hago y entonces qué es lo que estaba haciendo transferirle riqueza a esa empresa por sus propias incompetencias y el que asumía el golpe podía decirlo así coloquialmente era el comprador el usuario cuando llega la Procuraduría Federal del Consumidor me parece que se alinean enormemente las relaciones ¿por qué? porque existía un mecanismo mediante el cual también la empresa para no ser multada para no caer en descrédito etcétera ok yo le asumo la garantía ejerzo perfecto ejerza la garantía entonces empieza a haber una compensación en la manera de las transferencias esto me parece que es lo que hace la mediación porque decirle a otra persona perfecto litigue contra el hospital litigue contra la farmacéutica señor la farmacéutica dice que el hospital tiene una legión de abogados son competentes cobran por hora para eso están y si son abogados internos bien el salario mensual está devengado la defensa usted cree que va no pues mejor entonces con quién quién va a asumir el costo la persona que esté en una condición menor este me parece que es importante es verdad que la justicia es gratuita en México dice el 17 pero es gratuita en términos de que no se paga un derecho para acceder a la justicia todo lo demás cuesta y cuesta mucho entonces ahí si no somos capaces de encontrar estos mecanismos más rápidos pero al mismo tiempo eficaces de solución entonces me parece que trasladamos al litigio las propias condiciones de desigualdad prejudiciales una pregunta relacionado con esto ¿qué opina sobre el expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación Paulina Guevara? Pues miren yo creo que se está trabajando en eso yo creo que el COVID va a acelerar el tema pero sí me parece que es una solución importantísima eso por ejemplo sí ayuda en algunas de las barreras del concepto histórico de acceso a la justicia la persona no tiene que desplazarse hoy afortunadamente las redes se están ampliando o se podría también pensar que en ciudades donde no sea fácil la comunicación yo lo he pensado hubiera algún tipo de centros locales en donde las personas pudieran acudir para electrónicamente presentar sus documentos las audiencias por Zoom me parece que ahí hay una como se dice ahora para no decir que las cosas tan mal hay un campo de oportunidad gigantesco para poder sí porque ahora nadie dice oiga qué mal está esto tenemos una gran un campo de oportunidad y un horizonte de oportunidad lo que se está diciendo en realidad esto está fatal pero bueno vamos a tener un campo de oportunidad entonces me parece que allá sí hay un campo de oportunidad muy grande para efectos de los manejos de los expedientes se puede tener por parte de los jueces el expediente aquí se podrían desahogar audiencias he visto el otro día México Evalúa sacó una buenísima nota buenísima un pequeño cuaderno con Lorán Pantán lo sacó en el cual encontraron cuáles son las mejores prácticas actuales en materia de tecnología búsquenselo por allá de estar en la página de México Evalúa es un gran trabajo y justamente está diciendo a ver en audiencias cuál es la mejor en expedientes en firma electrónica ahí hay una gran cantidad de elementos que desde luego van a tener un pico inicial en términos de costos pero después tienen desde luego una reducción piénselo nada más en términos de espacio el archivo los archivos judiciales crecen 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 luego hay que depurarlos y eso es decir son círculos viciosos que sí creo que la pandemia nos debiera llevar a enfrentar gracias doctor y bueno de manera antecedente a esta conferencia magistral tuvimos la mesa organizada por la ciudad de México y por Santa Fe y Vero Santa Fe y donde agradecemos la valiosa intervención del doctor Giovanni Figueroa extraordinario profesor de nuestro posgrado también acá en Puebla él es coordinador de la maestría en derechos humanos allá en Santa Fe y profesor de acá de la maestría en derecho público de la Ibero Puebla con el seminario de justicia constitucional el tema que se abordó fueron DESCA y COVID-19 algunas problemáticas y soluciones esta mesa tuvo la particularidad que se tocaron muchos derechos sociales de derecho al ambiente derecho al agua al clima a la salud y lo que permeó a mí me parece como conclusión de esta de esta mesa fue la necesidad de considerar que dentro del ámbito del universo de los derechos sociales también debe de existir esta integralidad es decir no podemos pensar que por ser un derecho social bueno pues se va a reparar o se puede reponer como puede ser el medio ambiente o el acceso al agua o cualquiera que mencionemos a la salud sino que también debe de verse de una manera integral alrededor de todos los derechos humanos y a mí me da la impresión que entonces las categorías pudieran ya no pertenecer estas categorías de derechos humanos de etapas de tiempos ya no pudieran pertenecer a una realidad cuando estamos frente a una crisis que está afectando todos los derechos y no nada más los individuales sino también o creo de mayor medida los sociales mira a mí algo que me ha preocupado ya desde hace tiempo es este tema llevamos muchos años seguimos hablando en términos muy retóricos de los derechos humanos yo creo que esto tuvo una función histórica muy importante para lograr el paso de las garantías individuales a los derechos humanos que desde luego son distintas tener un paso hacia la convencionalidad tener un paso hacia el principio pro persona creo que esto fue muy importante para poder integrar el sistema interamericano en nuestro orden jurídico etcétera todo eso fue muy importante pero la preocupación que tengo es que seguimos hablando de los derechos humanos en términos muy retóricos creo que no estamos como academia y tampoco como jurisdicción y tampoco como administración y tampoco como legislación dándonos o queriendo comprender que los derechos humanos por estar en la constitución y en los tratados internacionales son normas jurídicas y que las normas jurídicas requieren toda una construcción dogmática para darles contenidos concretos y hacerlos exigibles o hacerlos ejecutables o darles de plano ejecución porque el derecho al agua es muy importante pues eso ya lo sabe uno y entonces empieza como empiezan estas narrativas tantos millones de personas no tienen derecho al agua eso es cierto eso está muy mal oiga pero a qué me da derecho al agua cuál es la construcción dogmática en el sentido jurídico no el sentido religioso cuál es la construcción dogmática del derecho al agua a qué me alcanza qué significa el derecho a la vivienda qué significa esa parte me parece que la ciencia jurídica nacional todos la estamos quedando a deber porque no hemos sido capaces de darle una construcción una materialidad entonces esto que dice hoy nuestro querido amigo Giovanni Figueroa y los demás compañeros de la mesa es muy importante hay que aterrizar los derechos ya sea que alguien lo quiera llevar al amparo ya sea que alguien lo quiera discutir en términos de la administración hay que darles esa materialidad y entonces sí me parece que la dogmática jurídica se vuelve una herramienta política en el sentido más amplio de la palabra de correctivo de la acción de la acción pública enmendador de la acción pública directora de la acción pública porque mientras sigamos con la retórica vivan los derechos humanos pues quién va a contestar que no vivan los derechos humanos pues vivan oiga y a qué tengo derecho no sé no sé pero vivan los derechos humanos ah bueno pues entonces vivan los derechos humanos vamos a quedar entonces en esa etapa un poco infantil me explicó un poco infantil de viva sí 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 todo está muy bien dígame a qué tiene derecho una persona que vive en la sierra de Puebla en términos del agua y dos cómo logramos que esa persona pueda tener su satisfacción y entonces sí me parece Toño que vas entrando en una condición de integralidad tanto como la que decía el padre Luis Arriaga como la que ahora está diciendo Giovanni y toda la gente de la Ibero Santa Fe esos son los procesos que me parece que tenemos que hacer no pensar que la academia es simple y sencillamente una descripción de los problemas o una descripción sino también es la construcción de una materialidad es un empoderamiento de los juristas respecto de la de su profesión y es un empoderamiento de la ciudadanía que puede usar esos conceptos para efectos de lograr la realización de un texto constitucional por supuesto de base democrática creo que entonces se va generando un círculo virtuoso en toda esta experiencia así es la igualdad y la democracia teniendo como presupuesto los derechos humanos ¿verdad? así es tenemos ya unas pocas preguntas doctor una que yo creo que ya está contestada que dice el tema de la desaparición claro eso ya hace dos meses se ha mencionado cada día va en aumento ¿qué aspectos considera que las autoridades están dejando de enfocarse para que esta cifra siga creciendo? y este bueno esta creo que ya es todo contestada y existen tres que están muy vinculadas y yo creo que ya son a manera de conclusión doctor si me lo permite decir Sergio Revilla que es un alumno del doctorado siempre muy activo y por eso siempre muy estimado dentro de los salones de clase dice faltando tantas cosas ¿qué podemos hacer como sociedad civil como abogados para ayudar a acelerar la solución de los problemas planteados? la siguiente pregunta dice nosotros como futuras generaciones de abogados ¿qué tenemos que tomar en cuenta para agilizar el debido proceso y la justicia pronta y expedista? y Ana Karen Hernández que es ahora alumna de nosotros muy capaz desde la licenciatura tuve la fortuna de tenerla como alumna y ahora en la especialidad buenas noches ministro ¿cree usted que México al realizar su estrategia para distribución de la vacuna SARS COVID-2 y su estrategia para mitigar el número de contagios que está violando los derechos humanos de todos los mexicanos? esas serían las tres preguntas doctor déjenme empezar con la con la de COVID yo creo que sí yo creo que sí hay un derecho a la protección a la salud y ese derecho a la protección a la salud me parece que no se está determinando creo que sí se necesita un plan nacional de vacunación como un elemento de referencia un elemento contra el cual contrastar la satisfacción o no de mi derecho humano a la salud ¿por qué X grupo se está vacunando? no, yo no estoy en contra de la vacunación pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿cuál es la racionalidad de la vacuna? si no tenemos esa racionalidad entonces esto se va volviendo episodico y entonces sí me parece que podría tener apoyo a algunas personas por razones no explicadas y en detrimento de otras personas este sí me parece que es un tema y los otros dos me parecen asuntos muy importantes con esto para cerrar como decía el doctor Breton creo que sí hay una responsabilidad histórica de quienes hacemos hacemos derecho y creo que siempre ha existido no es que ahora a lo mejor nos pasa a todos en cada una de nuestras generaciones que magnificamos más porque suponemos que lo que nos está pasando a nosotros nunca antes se había pasado en la historia de la humanidad o es tan grave yo creo que esto es el tiempo ¿cuál es la buena para mí la buena la buena ciencia jurídica y cuál es el buen litigio y cuál es la buena jurisdicción? a mí me parece que es la que expande la que amplía la que posibilita la mayor cantidad de posibilidades valga la redundancia de las normas jurídicas si estamos hablando en términos de derechos constitucionales si estamos hablando en términos de derechos humanos en general o estamos hablando de instituciones ¿qué tenemos que hacer nosotros para expandir los sentidos normativos para llevarlos a sus mayores posibilidades de realización y luego generar las posibilidades mismas de realización a mí me parece que esto es el tema un tema central de nuestro tiempo pero eso significa varias cosas uno tomarse el derecho en serio dos jugar con las categorías tres tener una intencionalidad en la construcción no simplemente ahí está en rojo y hay un azul no 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 esto tiene una intencionalidad como un proceso y cuatro cuando se litigue no sólo pensar que se está litigando para ganar un asunto sino pensar que también se está litigando para favorecer la existencia las posibilidades del orden jurídico mismo yo a veces decía si en esta demanda en lugar de habernos dicho esto hubieran dicho esto o si hubiera se les hubiera ocurrido un concepto de violación o de invalidez con esto o si me hubieran ayudado en la sentencia en la demanda o en la contestación lo que sea en el informe ayudarme a pensar cuáles podrían haber sido los efectos de esta misma resolución cuánto se hubiera podido expandir el orden jurídico entonces sí creo que hay un momento bien interesante en el sentido de decir cómo interpretamos con intencionalidad cómo ayudamos a construir el orden jurídico y mi último elemento para terminar creo que nos tenemos que hacer cargo del orden jurídico quienes estamos en el orden jurídico quienes trabajamos en el orden jurídico ¿por qué? porque de otra forma el orden jurídico esto que yo llamé en un artículo la nomósfera un artículo que se publicó en nexos hace varios años si no somos capaces nosotros que trabajamos en el orden jurídico con el orden jurídico para el orden jurídico utilicen la preposición que quieran el orden jurídico se va a ir depreciando cada vez más y nos vamos a ir quedando en un páramo nos vamos a ir quedando en una situación donde nosotros mismos no supimos cuidar proteger etcétera hay veces que dice bueno se nombró un juez bueno es un poco tonto pero no importa ya veremos luego qué hacemos es un poco corrupto bueno tampoco no importa salió una ley quedó pésima bueno no importa después vemos qué hacemos no creo que la profesión en todas sus dimensiones en el arco de todas sus posibilidades tiene que aprender a cuidar el orden jurídico defender el orden jurídico hacerse cargo del orden jurídico en el cual actúa de otra forma insisto o están los que van a depredar el orden jurídico sacar la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible o están aquellos que simple y sencillamente lo instrumentaliza sin necesariamente depredarlo entonces sí creo que tenemos que tomar una conciencia muy grande de estas formas de protección de cuidado del orden jurídico como si fuera el hábitat en el que todos nosotros habitamos muchísimas gracias de veras al sistema universitario jesuita por esta oportunidad espero que sigamos que nos sigamos reuniendo que podamos ir haciendo entre todos cosas porque de verdad que hay muchas y muy importantes tareas para realizar muchas gracias doctor muchas gracias por sus reflexiones creo que con con esta intervención del día de hoy logramos realmente crear una cátedra donde escuchamos muchas voces muchas posturas pero sobre todo la orientación y la proyección de su pensamiento seguramente nos va a motivar a continuar por este sendero de ahora como usted dice seguir cuidando el hábitat jurídico también quiero agradecerle porque esta edición de la cátedra sirvió digamos hablando en términos de salud de vaso comunicante con las demás universidades del sistema universitario jesuita un honor haber podido convivir con ellos participar en la organización de esta de esta cátedra agradecerle a Gaby Naranjo de León a Cintia Gómez Tagle de Tijuana a Migdi García allá en Torreón Juan Carlos Odesso y Marcos del Rosario en el ITESO al doctor Giovanni Figueroa en la Ciudad de México y a usted en especial doctor por brindarnos siempre de su orientación su acompañamiento y siempre el ánimo de ser mejores abogados se lo agradecemos mucho y les agradecemos a todos los que nos acompañaron durante todas las mesas que nos convocó la cátedra por acompañarnos y ahora materialicemos estas reflexiones muchas gracias muchas gracias muy buenas noches para todos gracias 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 por ver el video.